...que cientos de vacacionistas abarrotaron los diferentes balnearios de esa demarcación. Este domingo de Resurrección, Carlos Valdés está en la zona y nos presenta los detalles. Carlos, adelante. Nos encontramos en el municipio de Los Cacaos, específicamente en el río Mahomita, uno de los más visitados en todo este feriado de esta Semana Mayor. Este citado fuente posee diferentes balnearios a los cuales continúan llegando personas en este domingo de Resurrección de varias localidades del país. Vamos a conversar con este señor. Caballero, ¿usted de dónde viene y qué lo trajo para acá? Vine invitado por la familia. Yo estoy de vacaciones acá y estoy disfrutando este lugar que está divino, tremendamente. Y estamos todos tranquilos, nuestras mascarillas están ahí. Ahora estábamos un ratito en el río, que está bien bueno. Vamos a seguir conversando, estamos aquí en familia. En familia, estamos aquí en el río La Grancera del municipio de Los Cacados. Señora, descansando hoy en el río aquí, en el río La Grancera de Los Cacados, explíquenos, ¿qué la trajo aquí? Yo, al río Apacía que vinimos, mi sobrino, mi nieto, mire. Ok, o sea que está en familia. Sí, en familia, estamos en familia. ¿Y cómo la ha pasado? Bien, gracias a Dios. Ok, ¿su nombre es? Cristina Lora. Muchas gracias. ¿Y usted, señorita, que la trajo por aquí, al río La Grancera de Los Cacados? Pasando el tiempo, estamos un rato aquí, no hay más nada. No hay más nada. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Pollo? Un pollo guisado. Guisado. Dime, explíquenos, ¿qué te trajo para acá? Oye, yo soy de Cambaita y este es el río que está en verdad en La Buena, el cacao. Ok. ¿En familia? Claro, esa es mi madre y aquella, mi hermana, estamos en familia, tranquilos. La doña, diga alguna palabra para CDN aquí. Aquí, disfrutando con mi familia, pasando el rato sano, porque eso es lo que hay que hacer. Este equipo de CDN aprovechó este domingo de resurrección y junto a los familiares preparamos este delicioso domplín, comida típica de esta provincia de San Cristóbal. Es la información que manejo hasta el momento. Regreso nuevamente a los estudios. Bien, Carlos.